Hoy quiero guardar en vídeo una de mis pasiones que me hace sentir niño es mi colección de avioncitos así que lo voy a grabar a ver si le gusta. Estos son todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial que tengo desde el Enola Gay que fue el que lanzó la bomba nuclear, tengo lo que son las fortalezas aéreas, los B-25, B-24, este es el Black Widow que era un avión silencioso, este en especial es un Mustang que es de la Segunda Guerra Mundial que si lo ven tiene una cola roja que manejaban los primeros afroamericanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. De atrás el Corsario que es el avión que si recuerdan lo que era Papillon que salió que era una película hondureña y que utilizó por años acá en Honduras, tenemos ya lo que son los aviones alemanes, el de atrás que es el Cero que es un avión japonés, acá este es uno de los primeros aviones achorro que participó en la Segunda Guerra Mundial que impactó y dejó a lo que son los aliados que no sabían qué tipo de avión era porque se le va a cierta velocidad que no nos pueden alcanzar, atrás tenemos lo que es el avión de guerra, los de los aliados americanos, este es un avión inglés que se hacía con ensamble de madera que era muy ágil pero era muy sensible, miraba los tiros y se caía, pero fue muy bueno en la Segunda Guerra Mundial, el de atrás es el avión el Mechor Smith que es un avión primero que hicieron de pruebas para lo que era con impulsión a través de turbina, este era muy bueno verdad, lo único que era muy peligroso, tuvo muchos muertos, este otro es un avión, lo que es el de experimentar el Su-47 que es avión chino, de aquí ya vamos con el Tornado, que este en especial es un avión bombardero de los ingleses, aquí está el avión ya francés, el Mirage, tenemos el Su-37 también, que es otro avión caza bombardero, el famoso Harrier, que es el avión que con despede vertical, el avión inglés, de ahí tenemos el que diseñaron todos los europeos, que es un avión bastante eficiente, lo que es el P-38 Lightning, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, y acá tenemos lo que es el avión ya ruso, aquí es un avión que es un radar que se monta, acá tenemos el famoso Hércules, el A-130, pero nada más que este está montado con artillería, es un avión muy eficaz, sirve para transporte de tropas, maquinaria, equipo, pero este en especial tiene bombardeos y puede ser de ayuda aérea hacia todo lo que son los tanques y tropas de tierra. Tenemos el famoso B-22, que es de despede vertical, muy utilizado, fue la NASA primero en desarrollarlo y después se llevó a la parte militar para el transporte de tropas, ya empiezan los aviones autónomos, lo que es el famoso Predator, el RQ, este Predator ya trabaja controlado a largas distancias y no se arriesga a personas, pero son muy letales. El famoso B-1, este B-1 tiene mucho especial porque mi mamá me lo regaló en Navidad, yo lo tuve que armar y pintar, pero no este, es un modelo escala. El B-52, la fortaleza aérea, el B-52 tiene una gran capacidad de manejar bastantes tonelajes de bombas, y hoy en día se sigue utilizando. El avión, invisible le llamaban anteriormente, antes que apareciera el B-2 y el F-117, este es el Black Bear, que logró 3.5 MASH, ser uno de los aviones más rápidos, y lo que más, la gente cree que lo más importante de él era su velocidad, y no, era que tenía una cámara que podía tomar en segundos y lograba tomar una gran cantidad de fotos. Imagínense que en tres años de trabajo, un satélite lo logró en una hora, lo que ellos pueden hacer en tres años de trabajo, tomar fotos, un satélite de una hora logró alcanzar todas las tomas de fotos, cuando cambiaron de tecnología. Acá tenemos el A-Face Intruder, este se utilizó mucho en lo que es la Guerra de Vietnam, y el A-10. Si ven el A-10, tiene una metralleta frontal que puede penetrar, son con tiras, tiene tiros de uranio, que logran explotar y penetrar los tanques, es anti-blindaje. Acá tengo el F-117, el avión famoso Invisible, este avión salió después del B-2, bombardero, no se pudo desarrollar antes, ya que manejarlo, y como el chasis es bien complicado de lograr esta habilidad, lo lograron lo que son las computadoras. Atrás tengo el F-104, Starfighter, este era un avión caza-intersector, podía interceptar a todos los aviones que trataban de entrar a los espacios aéreos. Aparte de eso, podía alcanzar dos, arriba de los dos match, y podía alcanzar y destruir lo que son bombas teledirigidas. El famoso F-18 Hornet, pero este es para los Blue, o sea, los ángeles azules, que es de acrobacias. Atrás encontramos el F-86, que participó tanto en la guerra de Corea, y en la guerra de Vietnam. Aquí tenemos el avión este, que cuenta Honduras, que es el F-5E. Está bien el F-5E, es porque es una sola cabina, no es como el F, que tiene doble cabina para dos tripulantes. De estos poseemos acá en Honduras. Atrás ya encontramos los dos pioneros, que son el F-22 y el F-35. Son las dos últimas tendencias de aviones. Son aviones invisibles, alcanzan velocidad match, y aterrizaje vertical. Aquí nos encontramos ya el F-18 Super Hornet, este ya es de combate. Tengo el F-116, que ha dado mucha guerra, todavía está vigente. Estuvo, tiene muchos récords, y lo que es muy pequeño lo hace bastante maniobrarle. Y es un enemigo muy fuerte en una pelea aire-aire con otro avión. Acá está el famoso avión, el F-14 Tonkap, que salió en Tottenham. El F-15, que es un avión que ha salvado un guardero. Y el avión que fue famoso en Vietnam, que es el F-4 Phantom. Acá ha sido con mi colección de aviones, está el Valkyria, que es un avión experimental que desarrollaron los americanos, que era un bombardero ultrasonico, o sea, que lograba alcanzar grandes velocidades, pero fue descontinuado. O sea, como en eso empezaron ya los satélites para lo que es el espionaje, y otro bombardero de mayor cantidad, entonces se descontinuó. No antes sin haberlo tenido un grave accidente en que cayó uno, donde murieron todos sus tripulantes. El famoso C-17, que es un avión tanto de transporte de tropas, bastante, exageradamente grande, puede llevar tanques hasta todo un régimen completo de militares. Tenemos el primer avión invisible, ya formalmente, aunque ya hayan habido experimentos en la Segunda Guerra Mundial, que es el V-1, de gran... una gran AL en sí. Después tenemos el Blackbeard, que ya les había mencionado, que es un avión invisible, aparte del material del que estaba hecho para evitar las temperaturas que alcanzaba al romper la velocidad. El F-4 Phantom, de Vietnam, F-117, el F-15, el F-14, otra vez tengo acá el F-18, el F-22, F-23, que ese es un diseño israelí, y antes de ser con mis helicópteros. Tenemos el famoso Cobra, que participó en la AR Vietnam, el Mi-24, que es un avión, que llamaban el tanque aéreo, ruso. Bueno, sigo con mi colección, miren, acá tengo el Barón Rojo, el famoso Barón Rojo, que peleó en la Primera Guerra Mundial, y era como el piloto que era... BOM, no me acuerdo qué. Él pintaba de rojo su avión en una forma como atrevida de retar a sus contrincantes. Aquí tengo, pues, dos. Este es el Corsair, ¿verdad?, de planes, de aviones. Entonces, el avión este azul es mi abuelito, y este soy yo. Y acá tengo, claro, me pueden faltar las naves que tuve que armar, ¿verdad?, son de aluminio, de Star Wars. Y acá tenemos mi colección de helicópteros. Tanto este helicóptero inglés, de la Fuerza Aérea Inglesa, tenemos el famoso Chinook, que es de transporte, que todavía utiliza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este es como el equivalente al Apache, pero en ruso, ¿verdad?, el famoso alligator. He estado viendo varios documentales y lo consideran unos mejores que el Apache, a excepción de que el Apache contiene un software que permite trabajar en equipo varios helicópteros. Este es el famoso Comanche, que es un helicóptero más avanzado que el Apache. Aquí ya sale aquí el famoso Apache. Este que si fueran a ver la película Black Hawk Down, pues este es el de la película para transporte de tropas y también apoyo aéreo. Vuelvo a ver aquí el Cobra. El famoso, el... son esos, los Bells, que son los que participaron en la Guerra de Vietnam y que todavía muchas Fuerzas Aéreas utilizan. Este helicóptero es alemán, que es el que brinda también el Apache, pero es la versión alemana. Estos son ya los helicópteros viejos, ¿verdad?, que son de transporte aéreo, que si ven en la parte de atrás, esa gruesa es un contenedor. Entonces, el suelo ensambraban el contenedor y lo levantaban. Este ya es de la Guerra de Corea, que se utilizó bastante para el transporte en las... ¿Se acuerdan? Match, una serie que daba... Bueno, lo que se acuerdan, lo utilizaba en la Cruz Roja para transportar pacientes. Y este que es de uno de transporte nada más. Bueno, esta es mi pequeña colección que les quería enseñar. ¡Gracias!